Hoy estamos visitando las obras de restauración del secadero de tabaco que está concretamente en la Villa Histórica de Grenadilla Abona, en el casco del municipio y vamos a ver un edificio que es del siglo XIX de 1878, concretamente, y en el que hemos invertido conjuntamente con el Cabildo Insular de Tenerife para su restauración aproximadamente 350.000 euros. Es un edificio que, como su propio nombre indica, su uso principal fue para el secado de tabaco a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero que nosotros lo vamos a dedicar para un espacio cultural. Va a ser el espacio cultural del secadero, son 250 metros cuadrados en su interior que servirán para exposiciones, para actividades culturales, para conciertos y que no solo va a ser la restauración del propio edificio, sino también va a tener dos plazas. Una delantera, que veremos ahora cómo va avanzando, y también una lateral junto al Camino Real del Sur que nos permitirá que también muchos turistas puedan venir hasta este edificio que, como vemos, y ustedes van a poder apreciar tanto en su interior como el tejado se está restaurando de una forma magnífica. La idea es que en los próximos meses esté finalizada y que lo podamos tener ya para junio de este año 2020 para las fiestas de San Antonio de Padua, las fiestas del municipio y que podamos realizar su visita y después, posteriormente, la inauguración. Sí, es una obra que se está ejecutando. De hecho, la primera piedra la pusimos el 21 de diciembre del año 2019 y, por lo tanto, un año y un par de meses más tarde vamos a tener finalizado toda la obra de restauración y la construcción de dos nuevas plazas. Al final son unos 400 metros cuadrados.